36 mujeres han participado en el programa de formación incentivada para mujeres víctimas de violencia de género impulsado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Igualdad de Oportunidades en colaboración con el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Los servicios de atención integral ante la violencia de género del Área de Igualdad de Oportunidades plantearon la necesidad de ofrecer este tipo de formación incentivada con el fin de facilitar el proceso de recuperación psicosocial a las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y que al mismo tiempo tienen menos oportunidades para obtener capacitación e integrarse en el mercado laboral. Con esta iniciativa, según ha informado el consistorio en un comunicado, se persigue dar un apoyo sociolaboral al comienzo de la vida independiente de las mujeres y al mismo tiempo ayudarlas a superar el círculo de la violencia.